Triunfazo de Colo-Colo El equipo de Jorge Almirón le ganó 3-0 a Unión Española en Santa Laura en su debut en el torneo nacional El próximo encuentro de Colo-Colo será de visita ante Godoy Cruz por la fase previa de la Copa Libertadores Por su parte, Unión Española deberá enfrentarse a Cobresal el domingo en El Salvador Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like Y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas Me despido, será hasta un próximo video, un abrazo ¡Gracias!